Establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Adelante compañera, la escuchamos. Muchísimas gracias compañera, muchísimas gracias. 6 de febrero. Ayer 5, en el aniversario natal, el cumpleaños del Canciller de la Dignidad, Padre Miguel de Escoto Gruppmann, que celebramos siempre, siempre como creyentes, que sabemos que desde ese otro plano de vida, la vida eterna está integrada por varios planos, este plano de vida física y el plano de la espiritualidad donde convergemos todos. Desde allí y allí nos encontramos en estas luchas cotidianas por la soberanía, por la dignidad, por la paz. Y, compañeros, compañeras, hoy 6, en León, vamos a estar rindiendo homenaje a nuestro Rubén. Vamos a estar rindiendo homenaje a la musa, la musa que no le abandonó, la musa de la verdad. El verbo infinito, númenes soberano. Qué extraordinaria la poesía de nuestro gran Rubén, donde abramos cualquiera de sus obras, encontramos no solo belleza, sino profundidad. Son mensajes desde la eternidad, cantos de vida y esperanza, desde ese otro plano, allí y aquí nos ilumina, como sol que no declina. Esta tarde vamos a estar en León, la Asamblea Nacional, la representación de las entidades del Estado, del pueblo valiente y glorioso de la capital de la Revolución, León Santiago, de los Caballeros. Vamos a entregar ofrendas, flores para Rubén, flores para nuestro poeta, flores para Nicaragua, a través del gran espíritu de Rubén Darío. Va a haber una conferencia del presidente de la Academia de Geografía e Historia, compañero miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputado Wilfredo Navarro, y habrá también representación de poesía coral, música, danza, y al final, los toros de las fiestas, esas fiestas de una fuerza impresionante, las fiestas de San Jerónimo en Subteaba, y esos toros encuetados, toros que, aunque no tengan pólvora, expresan en su fuerza, en su danza, en sus colores, el aguerrido espíritu nicaragüense, por gracia de Dios. Y aquí estamos también, con alegría, recibiendo el beneplácito para instalar en Arare, Zimbabue, donde hemos estado. Dios nos dio la oportunidad de visitar varias veces. Ahí estará nuestra próxima embajada. El día de mañana vamos a estar comunicando quién va a representar al pueblo de Darío, de Celedón, de Andrés, de José Dolores, de Nicaragua, de Dirianjen, pueblo de Carlos, pueblo de Tomás, de Daniel, pueblo invicto de Nicaragua, en esa tierra luchadora, Zimbabue, Arare, Zimbabue. Y recordando siempre a los héroes de las luchas de independencia en ese hermano país. Tenemos también, compañeros, compañeras, todas las actividades de nuestra Policía Nacional, las entregas de viviendas, campos deportivos, estadios, calles, en todo el país. El nuevo pozo en Dulce, en nombre de Jesús, en San Marcos. Esto va a estar entregándose a la comunidad en el próximo mes de marzo. Llevamos 90% de avance. También vamos a estar en el Centro Educativo Rubén Darío de Ginoteca, haciendo mejoras, interrando internet inalámbrico. Y tenemos a Ninatec, que hoy abrió clases, ayer abrió clases, y mañana 7, inaugurando formalmente desde Bluefield. Como hemos mencionado todos estos días, nuestra costa, Caribe, región autónoma del sur, vibrante, vibrante, fuerte, musical, tradicional, histórica. Nuestra población afrodescendiente y comunidades originarias que habitan en esas maravillosas regiones de nuestra Nicaragua, regiones autónomas norte y sur de nuestra costa Caribe. Estamos también, compañeros, entregando títulos, 450 en Chinandega, Ginoteca, Huivuililapa, Centro, La Trinidad, Rancho Grande, Camuapa y Bonanza. Centenares de familias cada día recibiendo sus títulos de propiedad. Créditos a mil protagonistas, 260 grupos solidarios, 33 municipios. Energía inaugurándose en la comunidad Ramón Salvatierra del Viejo para 350 hermanos y hermanas, con una inversión de más de 2 millones. Sistema de iluminación pública en la Delicia, Distrito 6 de Managua para 3.500 hermanos y hermanas. Y la situación del coronavirus nos indica que se ha dado seguimiento responsable y cuidadoso a 7 nicaragüenses confirmados y 2 personas han cumplido ya con el periodo establecido de seguimiento de las que estaban precisamente recibiendo la atención responsable y cuidadosa para hacer frente al COVID-19. Tenemos centro para hemodiálisis en León, habilitándose este centro con 5 salas con capacidad para 50 sillones que podrán realizar en esa sala 900 sesiones semanales para hemodiálisis contando con sala de espera, aire acondicionado, hidrosanitario, sistema de almacenamiento de agua potable, andenes y rampas internas. Vamos a estar entregando Dios mediante entre marzo y abril. Luego también tenemos el Programa Nacional para la Detección Temprana y el Tratamiento Oportuno del Cáncer de Mama que lleva el nombre de nuestra querida compañera Norita Astor que el 14 de febrero va a cumplir otro aniversario de su tránsito a la inmortalidad. Luego tenemos también el saludo que hemos dirigido al primer ministro de Grenada, hermano Deacon Mitchell, en ocasión de celebrarse el 50 aniversario de la independencia el próximo 7 de febrero. Grenada, pueblo, hermano, pueblo de Morris Vichel. Luego, ayer por la noche, tarde noche, enviamos un mensaje de afecto, de cariño, de solidaridad al pueblo chileno y las condolencias a las familias y comunidades que han perdido. Seres queridos ya se contabilizaban más de 120, según las últimas noticias, que han sufrido también cuantiosas pérdidas materiales. Nuestro siempre fraternal afecto y agradecimiento a ese pueblo valiente por todas las luchas compartidas. Así vamos, compañeros, compañeras. Febrero, cuánto, cuánto testimonio de valentía, de vigor, de gloria, de valor del pueblo nicaragüense. Cada día celebrando ese espíritu aguerrido y victorioso de la familia, de nuestro pueblo, de tantos héroes, de tantos mártires, de tantos nicaragüenses, por gracia de Dios, que han ofrendado todo. En amor a Nicaragua, valiente pueblo nuestro, y todos somos ese gran pueblo de Dios. Abrazos grandes, compañeros, compañeras. Es nuestro el porvenir. Abrazos grandes, compañeras.